Cállate despertador, ¿en serio? Ay, mis oídos, ya, pararlo ya, a ver, ahí está Bien, bueno, soy Wilna Parisina, que seguramente ya no me conozcáis tanto ya que estuve... Bueno, ya que llevo unos meses de vacaciones y tampoco no tuve internet Y pues, sí, sí, he viajado hasta con las mascarillas, bueno, con el virus este Y pues bueno, por eso no me habéis podido ver ni nada Y he aprendido bastante español, o sea, como veis ahora lo pronuncio mejor O sea, digo que antes lo pronunciaba con un poquito de acento francés Y bueno, Dios, estoy muy emocionada porque es que hace mucho tiempo que no vengo a esta casa Bueno, ayer vine por la noche y tal Y pues bueno, la dejé como estaba O sea, la última vez que me fui de esta casa, que fue hace unos dos años o por ahí Sigue estando igual, o sea, que recuerdo, o sea, me trae esta casa Y bueno, pues nada, vamos a hacernos el desayuno que tengo bastante hambre Que hasta a veces tengo algo en el frigorífico Porque es que llevo tanto tiempo fuera que seguramente no tenga nada Ya vamos a abrir el frigorífico Pues nada, no tengo comida Me voy a ir al supermercado, voy a coger mi coche Y nos vamos a ir al supermercado Como veis, tengo unos outfits que me compré pues en París Porque antes estuve en París Y sí, para mejorar mi acento pues me fui a clases en el de enseñar español En Francia, entonces por eso ya sé hablar también Bueno, vamos a cogernos nuestro coche que lo tenemos por aquí A ver Aquí Como veis, es que pego, o sea Mi ropa pega con el coche, literal, o sea, blanco y negro Y bueno, esta ropa me costó bastante Sí, no es nada Uy, sí que está lleno de gente Bueno, de casas, eh Antes había como unas cinco casas o por ahí Mira ahora cuántas hay Y ahora hay unas veinte o treinta Buah, esto es alociante ¿Qué ha pasado? Ah, vale, es que yo pienso que había desaparecido No sé por qué Eh, pues nada Vamos a Vamos a ir al Al super Uh, hay un tren Como mola A ver Mmm Odio los trenes Es que mira como ocupa Eh Todo el estal Así es que se pone ahí en el medio Literal O sea, no deja ni Moverse por la izquierda Ni por la derecha Encima es un banco Se choca con Dos carteles Por favor, yo flipo Vamos a aparcar aquí Y aquí Es que aquí Son muy exquisitos Con aparcar bien Porque es que si no aparcas bien Es que es el fin del mundo Bueno, yo creo que no aparcas fatal Pero bueno Da igual A ver ¿Qué podría comer? Bueno Voy a cogerme el desayuno La comida y la cena Porque es que Paso de De salir de casa Pues para comer Ah, no, espérate Para O sea, para ir a comprar El supermercado La comida No, lo que voy a hacer Voy a ir a comer A la pizzería Bueno, a comer y a cenar A la pizzería Y también voy a ir a comprarme Un helado Y la nueva heladería Bueno, no es nueva Ya lleva un año Pero Entonces cuando me fui No estaba Que bueno A ver Vamos a comprarnos Pues A ver Estoy entre un pastel Arándanos Que está tan Que está muy rico O un pastel De frambuesa Que está tan Muy rico Es que no lo sé A ver Arándanos Frambuesa En París Comí bastante Frambuesa Porque En la zona Que viví Pues era muy típico Comerte un pastel De frambuesa Y casi No comí Pasteles De arándanos Ya que pues Casi no Los encontrabas En las tiendas Bueno En las pastelerías Mejor dicho Así que creo que Voy a comprarme Un pastel de arándanos Para desayunar Y Un chocolate Con leche Venga Sí Y pues Nada Vamos a hablar Con Justin Hola Justin Quería Pues nada Quería Este pastel De arándanos Y Chocolate Y este Chocolate con leche Vamos Bueno Serían 5 euros Vale Toma Adiós Ay Por favor Tengo unas ganas De llegar ya a casa Que me muero Que me tengo mucha hambre En serio Y no se puede comer En el coche Obviamente Porque es que si no Pues lo Lo insucio O sea Es que Y este coche No quiero Limpiarlo Ya que siempre Tardo bastante Y encima Que es blanco Por dentro Así que Oye Y esto Que es O sea Ahora la gente Se compran Carrozas De hueso ¿Qué es esto? Pero como ha cambiado Abdomy En estos últimos Dos años Por favor O sea Yo flipo A ver Tengo que atropellar Esta mapache Bueno Panda rojo Lo que sea Pero para mi Va a ser un mapache Vamos En París Había muchísimos Mapaches Casi 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 no había Pandas rojos Y es que aquí No hay mapaches Y hay muchos Pandas rojos Perdonadme Pero es que Ya me acostumbo Bueno Si es que conduzco Demasiado bien Que bueno A ver Vamos a Entrar Ay yo iba a decir Guay ¿Dónde está mi perro? Olvidar eso Te tengo en el bolsillo ¿No lo veis? Esa cosita Ahí tan pequeñita Pues eso es mi perro Si si Es muy pequeño Parece un peluche Pero no lo es O sea No os confundáis Bueno Que tengo mucha hambre Vamos a ir a comer ya Porque es que tengo mucha hambre A ver Bueno No sé ni por qué voy al frigorífico Porque lo tengo en el final A ver Páster narándanos Que rico Por favor Que los de París Están mejor Claro Es que me los compré Una pastelería No me los compré Ya en un supermercado Obviamente Que ahí están congelados Y tal Que lo podría haber dejado Calentarse un poquito Para que no esté tan duro Pero Es que Si no Me muero de hambre Sabes que ya me desmayo Por favor Vamos a tomarnos Chocolate con leche Que rico Por favor Ay Creo que me irá Por otro No lo sé Pero es que está muy rico Está riquísimo No sé si comprarme cinco Podrían ir a un supermercado Ahora y comprarme cinco Que no lo sé Están muy ricos Y para otros días Aunque no Mejor me lo voy a comprar Mañana ya Para desayunar Y tal Y ahora me irá A la pizzería Vale No me voy a ir más tarde Porque de momento Porque todavía no es tan tarde Vale A ver ¿Qué podría hacer aquí? ¿Qué podría hacer aquí? Es que quiero ver la casa Porque es que casi no me acuerdo Ay Aquí está la camita de mis gatitos Cuánto tiempo El baño me encanta Es súper grande Bueno aquí ya ha estado Podría jugar un poquito Hace mucho tiempo Que no juego Voy a ser más manca Imposible Voy a jugar el arsenal Este de Roblox A ver Que si soy muy pro Soy muy manca A ver Vamos a ver Uff Que manca soy por favor Que manca soy Pues espérate Espérate Que es que claro Yo estoy jugando aquí Con el teclado del Portatil Y con Pues también con el ratón Del portatil Que no es un ratón Pero bueno Con el ratón del portatil Así que lo que voy a hacer Va a ser Cogerme Mi teclado Y mi ratón Gaming Que yo tenía Pues Para jugar A la cena Porque obviamente No importa Si Dios no puedo Decir Un teclado Y un ratón Gaming A ver Lo tenía Creo que aquí O si no Más abajo No 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 Está aquí Vale Si está aquí Ya cogerme El teclado Y el ratón Vale Vamos a poner Ese teclado Y el ratón A ver si la soy más pro Uff Que creo que me acuerdo Vale vale Si 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 Mejora un poquito No soy la más pro del mundo Pero mejora un poquito Antes Antes de irme a París Era bastante esperosa Estaba como en el top 50 de De los mejores del mundo En Arsenal Pero bueno No creo que esté en el top 8 millones De Arsenal Así que bueno A ver Venga Vamos a ver A lo mejor En esta partida Bueno Vuelvo a estar otra vez En el top ¿Eh? Quien sabe A ver Otra vez Estoy tocando esto Por favor Que no quiero tocar eso A ver Que no Pero que estoy haciendo Bueno Vale vale Soy muy manca Dios Paso de jugar Voy a estar practicando Estos días Pero de momento No voy a jugar a Arsenal Porque es que si no Pues pasa lo que pasa Yo soy muy manca A ver Quiero ver las noticias Porque Pues hay mucha diferencia Entre las noticias De París Y de De Adonmi Entonces vamos a ver Voy a poner la tele Bueno que ya estaba encendida No sé ni por qué O sea Lleva En serio Dos años encendida esta tele Y yo flipo Eh Pero bueno Vamos a ver Lo que acabo de ver Lo que acabo de ver No 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 Que va a haber un concierto De mi cantante favorito En Roblox No puedo hacer En serio No lo sabía Y veis Es que esta sale En las noticias Porque Yo no me he enterado Casi nada De lo que pasa Dios Que bien Pues cuando es A ver Voy a Voy a buscar en Google Porque aquí en la tele Pues no A ver Concierto En Roblox A ver Que día es El 5 de diciembre Pues nada Eso en unos días Pero al menos He llegado para verlo O sea Que digo Que he llegado El 6 de diciembre Y Pues si hubiese llegado Ese día Me habría parecido Sí Pues bueno Voy a parar la tele Estoy muy emocionada Tengo que guardar energías Para el 5 de diciembre O sea Literal Necesito que sea Ya el 5 de diciembre Porque es que va a ser Impresionante Impresionante Bueno No voy a ir a dormir Tengo muchísimo sueño Porque quiero Estar preparada Porque es que mañana Es el 5 de diciembre Vale Decía así Porque Bueno Así sabemos El día ¿No? ¡Ay! Que emoción Que emoción Espérate Que no Que no voy a poder dormir Con esta emoción Con esta emoción Inspiramos 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 Uff De pensar ya En el sueño Que tengo Bueno De pensar ya En el círculo En el concierto Ya me está entrando Un sueño Que no veas Ok No No es que quiera descansar En serio Para mañana Mañana va a ser Un gran día Bueno Voy a dormir